Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de La Contra de La Vanguardia? El lunes os contré a George Bartolí, que nos contaba la increíble peripecia vital de su exiliado tío Josep. Seguro que después de leerla habéis corrido comprar el libro en el que la detalla, La Retirada, y a los cines a ver la película de animación Josep, que la relata. Y ayer os traía a los hermanos gemelos claros, odontólogos, que nos igualan cuando nos sientan en la silla del dentista. Y a propósito de esto, quería enseñaros una cosa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta cajita que la acabo de encontrar son dientes. Son mis dientes de leche que mis padres fueron conservando en esta cajita con el nombre Víctor Manuel, que soy yo. Y lo que me ha fascinado es haber encontrado como el primer diente que se me cayó, el primer diente de leche, que es este colmillito, mi madre lo engarzó en esta arandelita para poder lucirlo como colgante. ¿Qué os parece? Y la semana que viene. La semana que viene tengo que deciros que esta novela, fin de temporada, es de lo mejor que he leído en el 2020. Es de Ignacio Martínez de Pizón, razón por la que mantengo una larga conversación con él, en la que la verdad ha sido muy generoso, se abre absolutamente de mente, de corazón, de tripas, y nos cuenta cosas que os van a conmover. La vida consiste en indagar en las relaciones, en saberlo todo. Y me ha maravillado que tenemos cosas en común, Ignacio y yo, los dos somos del año 60, los dos en este 2020 hemos cumplido 60 tacos, y resulta que una de sus frases favoritas, que es uno de mis lemas, de Chésar y Pavese la compartimos, y dice así, El mundo es maravilloso porque hay de todo. Tragedia, dolor y belleza. Y Navidad, como en esta semana, os deseo que la paséis muy felices, y nos encontramos el próximo domingo, 27 de diciembre, aquí, Envidio Contra.